hola qué tal muy buenas tardes radio nativa comunitaria y en forma nos encontramos aquí en la canchita de uso múltiple de la elegido carranza y reforma número 2 donde después de una de una petición que se le hizo llegar a nuestro señor presidente vile chelma cuando vimos nos vimos con una pronta respuesta a nuestra petición agradecerle también infinitamente a nuestro director del instituto del deporte naome felipe juárez que aquí anda su personal técnico laburando en estos momentos en la rehabilitación de esta cancha una cancha de uso múltiple reparación de tableros de esta misma cancha agradecerle de antemano en el nombre de la comunidad de elegido carranza y reforma número 2 agradecerle infinitamente a nuestro señor presidente por la atención inmediata a nuestra petición muchas gracias que tengan un excelente día desde las canchas de uso múltiple del carranza y reforma número 2 que tengan una excelente tarde bye paseo